Listo. Bien, buenas, buenos días. Estamos acá en el centro de la ciudad y el objetivo en este canal de Cámara Libre con Chavo y Sergio es mostrarles algo. Vean cómo el ingenio del mexicano es bien interesante. Vean el ingenio. Usted sabe que por motivos de COVID-19 estaban cerrando algunos lugares considerados como no esenciales. Fíjense lo que les vamos a mostrar ahora y el objetivo no es denunciar, sino resaltar la creatividad del mexicano. Si nos pueden acompañar por aquí. Ahí podemos darles cuenta, si se fijan, ahí nos podemos dar cuenta de alguna manera qué interesante, qué interesante situación porque, si se fijan, pusieron a vender huevos, limones, manzanas. ¿Qué es la intención? Pues eso, la creatividad. O sea, para evitar que les pudiesen cerrar el lugar decidieron vender algunos comestibles considerados como esenciales. Esto es una felicitación realmente a la gente que hace eso. No denunciar, sino felicitar. Espero que nos sigan en este canal de Cámara Libre de Xavi Sergio y pues arriba los mexicanos que somos bien, bien creativos. Gracias.